Mañana a partir de las 9 horas damos comienzo de un espectacular remate en San Carlos Uri. Bien, ¿hay que inscribirse previamente, Ariel, como viene sucediendo en los últimos tiempos o ya no? No, a partir de este remate ya no, con las nuevas disposiciones de la provincia, realmente no, como tenemos el 90% de remates al aire libre, entonces ya nos han habilitado libre cupo. Perfecto, claro, y además pinta mañana tener buenas condiciones climáticas, van a tener mucho exhibido afuera seguramente. Sí, 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 te digo, antes ya se armaba mucho en tu salón, se ha cambiado todo, adentro salón únicamente lo que es mueble, después todo lo que demás, va todo al aire libre. ¿Y qué podemos encontrar que está al aire libre, por ejemplo, qué es lo que la gente puede ver afuera? Mañana tenemos de todo como siempre, tenemos aberturas de aluminio, aberturas de madera, cantidad de chapas de zinc, tenemos postes para alambrado, realmente afuera hay de todo, hay herramientas, lo que busquen tenemos afuera, después bueno, tenemos todo lo que es cocina, también va afuera, unas cocinas realmente espectaculares que se ven, si ven sus usadas, se venden con garantía de que funcionen, tenemos heladeras, tenemos freezer que también se venden con garantía. Un freezer, contame, y después si no andan lo devuelven. Exactamente, no hay ningún tipo de problema, es que hemos tomado con las cosas que por ahí una heladera es complicado por ahí comprar al buzado, pero por eso tomamos esa medida para que la gente compre con confianza. Está muy bien. Ariel, contame, una heladera o un freezer o una cocina, esos tres elementos que son tan indispensables, ¿a partir de cuál es la base? ¿De cuánto la gente tiene que empezar a pensar en disponer si se lo quiere llevar? Una cocina, realmente, hablamos de cocina, realmente en muy buen estado, es que no hay que hacerle nada, está más o menos alrededor de los 10.000 pesos, por ejemplo, tenemos un freezer que es para enfriar y para congelar, eso está más o menos en 20.000 pesos, una heladera común, digamos, con congelador común, están los 12.000 y 15.000 pesos, todo con garantía, ¿no? Perfecto, todo con garantía. De ahí en adelante se empieza a hablar, puede ser que se corra, obviamente. Exactamente, generalmente sí, siempre hay una puja, pero realmente no, tenemos realmente placares, camas, colchones, televisores, tenemos, para que te dé una idea, 400 cubiertos vamos a tener este remate a la venta. ¿400 cubiertos? Cubiertos. Hay 200 cuchillos, 200 tenedores, todos haciendo juego, así que no, realmente tenemos como siempre una amplia variedad de cosas. Ajá, ¿y por qué se desprende la gente de los cubiertos? ¿Que compran nuevos o son cubiertos antiguos? ¿Cómo es el tema? Son que van quedando, por ahí son algunos que tienen algún emprendimiento para alquilar a 100 seres, y con eso la pandemia por ahí les ha cambiado un poco el rubro, algunas instituciones que por ahí también van renovando, ya no apuestan tanto a hacer un evento, sino más vale apuntar a otra cosa, entonces van cambiando y renovando. Está muy bien. Ariel, bueno, mucha suerte para mañana, están todos invitados, es gratuita la entrada, ¿no es cierto? Sí, sí, la entrada es gratuita, no es obligación de comprar nada, va a haber servicio de buffet, no va a ser tan amplio como era siempre antes, ahora son todas cosas individuales, lo que es graciosa y eso todo en la tita, antes ponen más cosas para compartir, ¿no? Pero bueno, ahora hay que adaptarse a nuevas medidas. Claro, está muy bien, hay que ayornarse estos tiempos. Lo bueno es que volvieron los remates, Ariel, desde hace un tiempo, ya no digo esto, porque es una situación bastante angustiante también para ustedes que viven de este tipo de emprendimientos. Sí, sí, por ejemplo, el año pasado perdimos de hacer nueve remates, durante nueve meses no estábamos en tos y que no realizamos ningún tipo de remates, ahora nos han parado, bueno, tres meses, que arrancamos el mes pasado de vuelta, y bueno, esperemos que ahora podamos seguir trabajando.